Ay, 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 quema de mi cuerpo, porque no eres mía Si no lo aceptaras te regalo el corazón, te hago los poemas más bonitos del amor Yo solo te pido dame la oportunidad, para demostrarte que tú a mi puedes confiar Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, todo lo daría Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, no importaría ni el momento ni el lugar, mi vida Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, no me importaría Si fueras mía, mía, subir al cielo y bajarte una estrella, mi vida Si fueras mía, mía, extra Y si tú quisieras, me dedicaría solo a complacerte por toda la vida Si me lo aceptaras te regalo el corazón, te hago los poemas más bonitos del amor Yo solo te pido dame la oportunidad, para demostrarte que tú a mi puedes confiar Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, todo lo daría Si fueras mía, mía, no importaría ni el momento ni el lugar, mi vida Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, no importaría Si fueras mía, mía, subir al cielo y bajarte una estrella, mi vida Si fueras mía, mía, si fueras mía, mi corazón cantaría Mi piache, mi piache Mi piache, mi piache Mi piache, mi piache Can you feel me? Yeah, yeah, yeah Tu grupo I know you like Si fueras mía, te regalo el corazón Si te doy los versos de mi mejor canción A tus días grises, yo le pondría color Y lo haría toda esta vida por tu amor Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, todo lo daría Mía, mía, si fueras mía, mía, no importaría ni el momento ni el lugar, mi vida Si fueras mía Si fueras mía, mía, si fueras mía, mía, no importaría Si fueras mía, mía, subir al cielo y bajarte una estrella, mi vida Si fueras mía Si fueras mía